Y me hizo el cambio por 850 pesos chilenos cada dólar Todo, 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 camionetas Hablando y hablando con la gente Me dijeron que la entrada a los géiseres del Tatio está bastante caro Cómo salta el agua Miren cómo desaparece A ver, me dijeron cuatro personas, no sé si cuatro personas juntas y en diferentes momentos Pero lo que pasaba es que se les nublaba la vista por la cantidad de humo que había Y había un puentecito que no me quedó claro dónde está El cual no veían dónde pisaban por el humo y se caían a estos pozos Amigos, estamos en San Pedro de Atacama El pueblo más turístico de Chile Miren lo que es esto, o sea, miren lo seco Miren el panorama árido que tenemos Veas para donde veas, todo color marrón y naranja Primer día que estoy acá, creo que ya llevo unas 26 horas Un poquitito más de un día, ya tengo todos los labios paspados Así que es muy importante hidratarse Es muy importante llevar agua No sé si es el pueblo más turístico de Chile Pero de lo que sí estoy seguro es que es el pueblo más antiguo de todo el país Acá vivían principalmente en los atacameños y varias culturas más Las cuales fueron dejando su legado, su cultura y bueno, se formó el pueblo En este pueblo habitan aproximadamente unas 10.000 personas Y la ciudad más cercana, si no tengo mal entendido, es Calama O sea, como la ciudad grande más cercana, ¿no? Porque este no es que es un pueblito tampoco, a ver, 10.000 habitantes Ya es un pueblo grande, ¿no? Y qué cosas podemos hacer acá, si bien, visto lo visto, bastante árido Como que entre comillas no hay nada Amigos, las cosas que hay para hacer en este pueblo son un montón No les puedo recomendar una actividad para que hagan acá Pero yo vine específicamente por una sola La cual son visitar los géiseres del Tatio O del Tatión Ay, es como que me quedó la duda, ¿viste? Y como les comento, el pueblo es bastante árido O sea, miren lo que es esto Esto, si no tengo mal entendido, está hecho con barro, ¿puede ser? Bueno, esto, el pueblo está en construcción No es temporada alta, lo están preparando para la temporada alta Así que por eso también todo este movimiento y todas estas reformas, ¿no? Pero bueno, me dirijo hacia la plaza principal Para ver qué onda, para ver qué tal el panorama en el centrito del pueblo Así que, acompáñenme Y algo muy curioso, amigos Acá utilizan más que nada camionetas Tenemos una camioneta, dos camionetas Tres, cuatro, cinco, seis Y más adelante siete Y ahí tenemos un auto Se ve que acá, sí o sí, tenés que usar camioneta Porque los autos, los vehículos más pequeños la deben pasar fatal Me gusta mucho la estética del pueblo Así como todo naranja, amarronado Y bueno, luego los carteles comerciales como que Como que le dan un toque, ¿no? Acá hacen cambio de divisa Voy a averiguar cuánto está el precio Y les digo Ok, amigos, acabo de hacer cambio de dinero El peso chileno hoy en día que grabo esto desde Google Está 882 pesos chilenos cada dólar O sea, un dólar, 882 pesos chilenos Y recuerden que cada vez que van a una oficina de cambio Siempre el cambio es mucho menos Y me hizo el cambio por 850 pesos chilenos cada dólar Cambio de 50 dólares Así que bueno, 42.500 pesos chilenos 42.500 luquitas Y amigos, esta es la famosa calle Caracoles Que es la calle principal comercial No la avenida que más tránsito tienen Porque esto es como una peatonal Creo que no entran vehículos Pero si es la calle comercial principal Donde pueden contratar los tours Comprar el souvenir Comprar lo que ustedes quieran A pesar de estar grabando esto en noviembre Temporada, hay media baja Hay bastante gente, ¿eh? Por lo general mucho europeo Mucho turismo europeo Vi muchísimo francés Creo que a los franceses les encanta toda esta zona Norte de Argentina Bolivia Ahora estoy viendo acá en el norte de Chile Están por todos lados A los franceses les encanta todo esto Y bueno, sin tener en cuenta el tema económico, ¿verdad? Que vienen acá con los euros Y bueno, les alcanzan para muchísimo más Bueno, eso no hay ni que aclararlo, ¿no? Me encanta la altura de los puestitos Es como que miden dos metros y medio, más o menos Son como todos muy pequeños Y son todos puestitos chiquitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Amiguito Amiguito Algo que me di cuenta Salen muchísimo al salar de Uyuni Estamos a unas más o menos siete horas Si no me equivoco Pero bueno, te lo venden así Cuatro días, tres noches Tres días, dos noches ¡EU! Tenemos que ir a Bolivia algún día, ¿eh? Fala Cantidad de cosas que hay para hacer en Bolivia La cantidad de videos que se pueden hacer Un montón Y amigos, acá estoy en la plaza principal del pueblo Es súper mega tranquila Qué lindo panorama Como siempre en todos los pueblos Muchos puestitos de venta de artesanías Literalmente lo que más vas a encontrar en San Pedro de Atacama Son artesanías Acá tenemos el edificio municipal Que le dicen como en Argentina Municipalidad de San Pedro de Atacama En otros países siempre le ponen otros nombres Y acá tenemos la iglesia del pueblo, ¿no? Donde hay un pueblo hay una iglesia Iglesia de San Pedro de Atacama Miren qué bonito Qué blanco todo Y miren esto, amigos Esto es un sol máforo Indicador de rayos ultravioleta Presten atención a esto Extremo Ahí Miren el color en el que está Está violeta Así que amigos, tengan en cuenta eso En la altura el sol pega fatal Y es muy curioso Porque a la noche hace un frío Protector solar Y mucha agüita No podían faltarnos Las llamas Nunca entendí la diferencia entre llama, alpaca Bueno, vicuña, guanaco sí Pero después llame alpaca Para mí lo mismo Situación Son las 12 y 25 Así que es momento de comer algo Así que bueno Voy al restaurante Vamos a ver los precios Y voy a ver qué como Y luego tenemos que seguir Con las actividades del día Bueno, la picada del indio A ver, menú 8 mil pesos Entradas, fondos y agregados Bueno Creo que voy acá Presten atención Menú 8 mil pesos Ahí les dejo el precio en dólares Pedí nachos con guacamole Con carne a la española Y pedí papas doradas al orégano 8 mil pesos por todo eso Y luego acá pueden ver los precios de los jugos Pedí un jugo de mango 3 mil 500 pesos chilenos Así que bueno Vamos a ver cuánto es el total Para que tengan referencia Lo más económico Son los sándwiches Por ejemplo Estos deben ser de fiambres 5 mil, 5 mil 500 6 mil 500 Esto es lo más económico Y luego los platos más caros Siempre son las carnes Lomo a lo pobre 14 mil pesos Lo que se me antojaba eso No tiene ni idea Pero bueno No hay presupuesto Yo sé que a ustedes Siempre les interesa El tema de los precios Así que bueno Ya saben el cambio Ya saben más o menos Cuánto cuesta un restaurante Pero este no es el más caro Es uno que estaba de paso nomás Así bueno Más o menos Por ahí rondan los precios Como siempre digo Pancita llena Corazón contento Menú del día Postre incluido Y una bebida 11 mil 500 pesos Pero me cobraron un recargo De 700 pesos chilenos Por el uso de tarjeta de crédito Así que bueno Bastante raro ¿Qué les pareció el precio Del menú del día amigos? 11 mil 500 pesos Con una bebida Precio caro Precio barato Me dijeron que en el sur de Chile Es muchísimo más caro Así bueno Eso tendré que verlo En otro momento Mientras tanto ¿Ustedes qué piensan? Y de acá al fondo Estoy viendo el tremendo Volcán que hay Hay un montón de volcanes acá No sé bien cuál es ese Pero wow La forma así Tipo conífera Tipo triángulo perfecto Es impresionante Qué lindo que San Pedro Hasta acá amigo Aparte me encanta Esta vibra Como de pueblo del norte Qué bonito Lo bonito El bajón del turco Ahí nomás Consulta En Chile A comer Tipo a comer mucho ¿Se le dice bajón? ¿O será que es de algún Argentino uruguayo? El bajón El bajón del turco Y por cierto Hablando y hablando Ah mierda Acá hay tráfico también Hablando y hablando Con la gente Me dijeron que la entrada A los géiseres del Tatio Está bastante caro Qué boludo No le pregunté cuánto Pero bueno Vamos a ver Qué onda Tan caro va a estar Ya de por sí Chile es un poco Más caro respecto No lo sé Colombia Perú Ecuador Es significativamente Más caro Pero bueno Veremos cuánto cuesta La entrada a los géiseres Me intriga bastante Y estamos a 2.400 metros de altura En el pueblo amigos Lo que quizás Puede ocasionar Que les dificulte Un poco el tema De la respiración Estamos un poquito En altura No lo voy a negar En esto que vengo caminando Es como que uff Medio que me agita Un poquito Pero bueno Hay otros puntos Inclusive más altos Acá O sea esto de los géiseres Está a 4.200 metros de altura Se recomienda Primero hacer Una noche En San Pedro de Atacama Antes de ir A ese lugar Lo que les digo Todo Todo Camionetas También todo Tierra Amigos Todo Harinilla Lo que hace Que cuando pasen Las trocas Te ven ahí Uff Toda tierra Buenos días Amigos Miren que facha Buenos días Estás acá Calentando agua Para unos posteriores mates Y bueno Este es un poco El panorama Como voy a hacer un té Llevar agua Más agua Y bueno Básicamente el desayuno Es este Tenemos fruta Y galletas Que las traje de Argentina Que ahora sostener Estas pavas Que calientan el agua Al toque Al tilito Como dicen acá Tengo más o menos Como una hora y media De viaje Recién me despierto Bueno me desperté Hace como una hora Pero a mí me cuesta Muchísimo levantarme Son las 6 de la mañana Así que tenemos que ir yendo ¿Para dónde Nicolás Tan temprano? A los géiseres Del Tati Un poquito el panorama Amigos Es de noche Pero va a amanecer pronto Ok amigos Estuve más o menos Averiguando Presupuestos Para venir acá Con un tour Y más o menos Rondan los 40 dólares En adelante Algunos incluyen más cosas Otros menos Lo que si no incluye Casi ningún tour Es la entrada Que me dijeron Que es muy cara Creo que son 15 mil pesos Chilenos Así bueno Estoy yendo Me quedan aún Unos 40 kilómetros Por cierto No es el complejo De géiseres Más grandes del mundo Sino que es el tercero Primero está En Estados Unidos Segundo En Rusia Y tercero Acá Tuve que hacer un parate Amigos Si se escucha mal Por el viento Ahí lo subtitulo Wow Una banda de flamencos Desde la GoPro No se va a apreciar Pero la cantidad De flamencos Que hay Es impresionante Son todo color Rosado Según tengo entendido El flamenco Mientras más rosado es Significa que es más grande Es más maduro Y lo que si acá Hace un frío tremendo Estamos a más de 4000 metros De altura ya Y qué loco Pensar que estos animales Se viven acá Se desarrollaron acá A esta altura Con este frío Debe estar haciendo Unos 0 grados En este momento Uff Me vuelvo al auto Que me estoy congelando Bueno amigos Ya estamos En el complejo De los geysers Del Tatio Wow Miren la cantidad De fumarolas que hay La cantidad de humo Saliendo Vapor El complejo Es grandísimo Por la temperatura Que hay ahora No es que Están alargando Un montón de humo Pero bueno Es acá Y acá más del otro lado Está un poco más activo El guía Me recomendó Que arranque primero Por acá Que hay un geyser Que se activa Cada 8 minutos Por cierto Precio Al final Si 15 mil pesos Chilenos Y bueno No es que te incluye Un guiado Pero hay guías Por todos lados Así que le puedes preguntar Todas tus dudas Y todo lo que vos quieras Esto está hirviendo No se puede tocar Está a 85 grados celsius En promedio O sea Imagínense Si no tengo mal entendido El agua hierve A los 80 grados Así que eso está Súper hirviendo O sea Comparen el tamaño De las personas Con lo que sería El agua Bueno Toda la fumarola Wow Impresionante Mira hasta donde llega El vapor El humo Si Como lo vemos Uno pensaría Que tiene mucho olor Pero la verdad Es que no No se siente nada Dolor Y me impresiona Un montón Algo Como salta El agua Wow Miren como salta Y hace vapor Ahí arriba Wow Mira hasta donde llega El humo No 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 Esto es impresionante Llegué justito A tiempo Para ver esto Con ser que unos minutos Antes estaba totalmente Apagado Como si no hubiera nada Y a medida que Se empezó a largar Un montón Todo esto se empezó A calentar Aún más Miren el color Con todos los minerales Y todo Hay agua Simplemente hay agua Miren como desaparece La verdad que ya se dificulta Respirar un poco De tanto humo que hay Miren lo que es el agua Pensá que si meto la mano Allá está Fuiste Te queda la mano hecha pelota Recomendaciones Vengan abrigados Si bien ahora No hace tanto frío Me dijeron que en invierno Puede llegar a ser Hasta menos 30 grados O bajo cero A chequear Pero bueno Si dijeron eso Es porque sí Con un busito Acá Soy yo con pelo largo El camino Siempre lo van a ver Delimitado Tipo van a ver Estas piedras Para que no crucen Al otro lado Si bien Parece inofensivo Ese caminito de agua Está más caliente Que el arroz Cuando se te pega En la olla Son más de 80 géiseres En todo el complejo Y el más alto Puede alcanzar Hasta una ebullición De más de 7 metros De altura Y dicen que lo mejor Es venir O sea Estar acá A las 6 de la mañana A las 6 y media Wow Miren esto amigos Es como una fosa de agua Es como una piscina natural Uf Lo que debe ser Tirarte ahí Momento de paz Momento relax ¿Cuántos metros de profundidad Debe tener esa fosa? No lo sé Pero se ve profundo Como que está oscuro Y abajo Estuve hablando Con el guía Amigos Y bueno Vieron que están Esas paredes Que rodean Ese pocito Ese pozo Bueno resulta Que esas paredes Se pusieron Luego de que Un belga Haya sobrepasado A los límites Así normal Así normal Así normal Con estas piedras Que uno ve esto Y ya sabe Que no tiene que cruzar Sin embargo No entendió Que hizo la foto Se resbaló Porque es un terreno Bastante inestable Ahí Pac Al pozo Imagínense Caerse ahí adentro Y bueno Obviamente no Morir al instante Sentir que Te estás quemando Todo el cuerpo Agua hirviendo No les pasa Que a veces Cocinan Y les salta Una mínima Gotita de agua Hirviendo Y ya dicen Imagínense Caerse en un pozo De agua Sumergir el cuerpo Completamente Y agonizar Por así decirlo Hasta Santiago de Chile Que no queda Precisamente cerca Estaremos a más De mil kilómetros De Santiago de Chile Por eso bueno Hay que tener Precauciones No leer Las indicaciones Las medidas De seguridad Y todas esas cosas De estos lugares ¿Escuchan? ¿El ruido que hace? Como cuando no llegas Al baño A ver Escuchen Escuchen Tiene el tamaño Perfecto de una ollita Tiramos unos fideitos Tiramos unas tallarinas Y que irónico Porque hace un frío Acá Estamos a 4200 4300 metros de altura Donde tendría que hacer Muchísimo frío Y bueno Ver un panorama así Que esté Básicamente Todo muy caliente Es muy irónico ¿No? Como que quiere Como que quiere Largar todo su poder Quiere sacarlo Todo Todo quiere largarlo Tú puedes amigo Tú puedes Me encanta Como delimitaron Este tipo Tum Bueno Es por las dudas Hay que ser precavidos ¿No? Miren lo que es este amigo Desde que llegué Que no para de largar agua Wow Este sí tiene más delimitación Wow Los colores también Color naranja No hay tanto olor azufre Yo pensé que sí Pero no Estuve hablando Con otro guardaparque Y me dijo De que acá trabajan Por turnos O sea Vienen 10 días Duermen acá En este lugar No amigos No instalan una carpa Acá No instalan una tienda De campaña Allá en la entrada Tienen como Su base Y nada Están 10 días Y luego se van 10 días A su ciudad Así trabajan Cada 10 días Cada decena de días Acá sacrificado ¿No? Le pregunté Si hacía mucho frío Acá la noche Y me dijo que sí Independientemente La temporada Acá hace mucho frío Le pregunté también El tema del agua Porque bueno A tanta altura Tanto frío Se congela el agua Dicen que por suerte No tienen problemas Y obviamente Le pregunté ¿Este agua Se puede consumir? Porque bueno Uno la ve bastante limpia Uno dice Agua de montaña Agua que se puede tomar Y no Pues alto contenido de azufre Que tiene Y otros minerales No se puede tomar Así que bueno Hay que rebuscársela Miren lo que es Este geyser Bastante cerca Te puedes acercar Wow Este está loquito Este está ahí Como que reviento todo Uy Largan un montón De gotas Espero que no me salte ninguna Bueno Bueno Acá resulta Que había Una piscina Donde uno Se podía bañar Pero bueno No está disponible Están los vestuarios No se puede pasar Si no lo filmaría De más de cerca Pero bueno Es lo que hay Esta es la piscina Esta es otra zona Está bastante más Apagado O sea Bueno Ahí claramente El cartel Dice Imagínenselo Chicos Usen la imaginación Capaz está del otro lado A ver ¿Vieron? Mirá Está bien el cartel Está bien colocado Miren lo que es esto Este es tremendo Este sigue largando No, no, no El calor que hace acá Es terrible también También me comentaron Los guías Que justo acá En esta parte Del predio Nosotros estábamos Más lejos Estábamos más allá Pero justo acá En este lugar Murieron varias personas Acá hay un geyser O una fumarola Que le dicen El asesino Donde murieron más de cuatro personas A ver Me dijeron cuatro personas No sé si cuatro personas juntas Y en diferentes momentos Pero lo que pasaba Es que se les nublaba la vista Por la cantidad de humo que había Y había un puentecito Que no me quedó claro Dónde está El cual no veían Donde pisaban por el humo Y plak Se caían a estos pozos El otro día estaba viendo Tipo como un top De las muertes Más onda Como más dolorosas Y ser hervido vivo Es una de las peores Los jueguitos de Saw Del juego del miedo Quedan bastante cortos Sin duda San Pedro de Atacama Tiene muchísimas cosas Para ver Y disfrutar Depende de cuánto tiempo dispongas Vas a poder hacer Mucho o poco En la zona Ya que hay Incontables cosas Para realizar Me quedé tres días más Pero decidí disfrutarlo Por mi cuenta Y no lo grabé Porque quería ser Uno con los lugares Donde iba Y no estar tan al pendiente De la cámara A veces menos Es más amigos El gran objetivo Era conocer los géiseres Del Tatio Y me dio mucho gusto Poder compartirlo Con ustedes La serie de Chile Recién empieza Así que nos veremos En el siguiente video Donde conoceremos Un cementerio Bastante curioso Por el norte chileno Si llegaste hasta acá Coméntame Que te pareció San Pedro de Atacama En mi opinión 10 de 10 Nos estamos viendo En la próxima entrega Saludos